Destello Como todos los días, Lucesita vuela por los cielos Sonríe y serás feliz Una tarde algo sucedió en su cuerpo Y sus días no fueron los mismos Una mañana su puerta sonó Recibió una visita inesperada que cambiaría su día No lo podía creer, era tan brillante Su amigo, Destello, la extrañaba tanto que decidió ayudarla a recuperar su brillo Y así volver a ver su hermosa cumplea